¿Qué es el traspaso de la soberanía fiscal y presupuestaria? Los Estados miembros se declaran dispuestos a ir más allá con una revisión del tratado, no poniendo la revisión del tratado como el primer paso, porque no sabemos si es necesario. Hay muchas cosas que se pueden hacer a tratado constante con el tratado actual, pero si hiciese falta reformar el tratado, todos los Estados miembros de la zona euro se han declarado dispuestos a ir más allá.